Comunidad Cristiana Betel, de la ciudad de Cuautla, Morelos, abre sus puertas para compartir un mensaje que edificará sus vidas a través de la Palabra de Dios. Con ustedes, nuestro pastor, Oscar Hernández. Con ustedes, nuestro pastor, Oscar Hernández. A través de estos audios, sea una bendición para tu vida y para todos los que nos hacen favor de compartirlo con sus contactos. El tema de hoy, ¿por qué esperar tanto tiempo? Santiago capítulo 4, verso 14 nos dice, Si ni siquiera saben cómo será el día de mañana y qué es la vida de ustedes, Es como la neblina que en un momento aparece y luego se evapora. Recientemente recibí este artículo que lo comparto en audio porque creo que dejó una gran enseñanza a mi vida y sé que la dejará a ti, aunque estés en los años que voy a mencionar o seas muy joven o mediana edad, sé que será de mucha bendición. El artículo decía, le pregunté a uno de mis amigos que ha cruzado los 60 años y se dirige a los 70. ¿Qué tipo de cambio estás sintiendo? Y me envió las siguientes líneas muy interesantes, las cuales compartimos con todos ustedes. La primera de ellas es que él dice que después de amar a sus padres, sus hermanos, a su cónyuge, a sus hijos, a sus amigos, ahora ha comenzado a amarse a sí mismo. Lo segundo, dice que él se acababa de dar cuenta que no era el famoso Atlas, Atlas, es decir, que el mundo no descansa sobre sus hombros. Lo tercero es que había dejado de negociar con vendedores de frutas y verduras. Después de todo, unos pocos pesos no van a ser un agujero en su bolsillo, pero podrían ayudar al pobre hombre a ahorrar para las cuotas escolares de sus hijos. Lo cuarto, es que el pago al taxista ya dejó de esperar el cambio. Sí, el dinero extra podría traer una sonrisa a su rostro. Después de todo, él está trabajando mucho más duro que él. Cinco, dejó de decirle a los ancianos que ya han narrado esa historia muchas veces. Después de todo, esa historia los hace caminar por el camino de su memoria y revivir el pasado. Seis, ha aprendido a no corregir a las personas hasta cuando él sabe que están equivocadas. Después de todo, la responsabilidad de que todos sean perfectos no está en sus manos. La paz, la paz es más preciosa que la perfección. Siete, aprendió a dar elogios libre y generosamente. Después de todo, mejora el estado de ánimo no solo para el receptor, sino también para uno mismo. Ocho, ha aprendido a no molestarse por una mancha en su ropa. Después de todo, la personalidad habla más que las apariencias. Nueve, se ha alejado de las personas que no lo valoran. Después de todo, puede que no sepan su valía, pero él sí la sabe. Diez, está aprendiendo a no sentir vergüenza por sus emociones. Después de todo, sus emociones son las que lo hacen ser humano. Once, ha aprendido a que es mejor dejar caer el ego que romper una relación. Después de todo, su ego lo mantendrá distante, mientras que con las relaciones nunca estará solo. Doce, ha aprendido a vivir cada día como si fuera el último. Después de todo, vaya que sí podría ser el último. Trece, está haciendo lo que lo hace feliz. Después de todo, él es responsable de su felicidad. Y él mismo se la debe. Catorce, ha aprendido a valorar a sus amigos porque cada día los está perdiendo. No porque se enemistó con ellos, sino porque se le adelantaron a la vida eterna. Y por último, ha valorado todo lo que tiene, más que lo que anhela. Porque lo que tiene es suyo, su vida, su familia y sus amigos. Termino este artículo de reflexión diciendo la pregunta de los 64 mil. ¿Por qué tenemos que esperar tanto tiempo? ¿Y por qué no podemos practicar esto en cualquier etapa? No hay que estar viejo para buscar la felicidad. Hoy, hoy es el día perfecto que ha hecho el eterno para gozarnos y alegrarnos. Dios, ¿estás listo para vivir el mejor día de tu vida? Me anhelo de siempre. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Escríbeme en mi correo electrónico, es que el HP 07 a lo bajo el mail. Hasta pronto. Esperando que haya sido de utilidad este mensaje, deseamos lo mejor para cada uno de ustedes. Búscanos a través de Facebook como Comunidad Cristiana de Té. Hasta pronto.